y está grabando esto creo que está grabando posible que no se escuche o algo así después en el vídeo pero hace ya un montón que no grababa un vídeo y cuando he entrado al juego y he visto estas pedazos de misiones de la hostia una misión de 60 una misión de 80 de retar a un amigo y una misión de 100 de jugar 75 murlos el murlocalypse entonces me he dicho que voy voy a quitarme primero la de 100 como hay que hacerla con una carta que pensaba que me va a tocar en la en la esta en la apertura de sobras pero no me salió así que me la voy a crear ahora aquí y ya está se trata ni más ni menos que de la misión de murlocs aquí está y a ver vamos a crear un mazo de burro básicamente para para hacer la misión jugarla o sea hacer la misión del mazo jugar la misión de 100 de oro yo creo que molaría más en salvaje no le llaman salvaje porque tiene la carta de esta que cheta los murlocs de más historias pero bueno vamos a hacerlo en estándar esto de la misión mira me voy a quedar con ésta quizá a ver tenemos dos capullos de éstos que se chetan de éstos la misión pum 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 me vas a obreo yo creo que no hace falta nada más no por aquí a ver que le eche un ojo voy a seleccionarlo voy a poner aquí murloc sobre la marcha porque no está esto metido esto hay que meterlo eso hay que meterlo yo creo que estos pueden ir fuera esto hay que meterlo qué más podríamos meter un cangreje de estos dos también la verdad porque si se comen uno a uno está bastante bien creo que voy a quitar esto por lo menos uno de estos sin ya por bueno un cangreje de por la risa un oráculo quizá también vendría bien en lugar de esto pero tú también roba pero es que y quitamos te haciendo sobre la marcha vale o sea tampoco sé muy bien explicar el mazo de soltar muslos tirar la misión soltar por los y ya están igual se me un cabezón ahora que estoy viendo aquí un cabezón terrible es porque cambie de cámara así que la otra tenía un un objetivo de de ojo de pez es decir que se veía la mitad de la habitación prácticamente con el somier ahí al fondo está por aquí por ahí y la cámara está nueva pues coge como más panorámico pero muy cerca así que se me ve un cabezón aquí como que no me cabe en el plano pero bueno me gustaría meter los dos realmente pero bueno ya está no voy a aquí llevamos lo de este está en el de cuando tú venga ya vamos o sea jugar no jugado absolutamente nada este mes he subido esta tarde en un rato al 10 con pirata rápidamente así que ya como no puedo bajar de ahí pues listo por lo menos se puede jugar esta tontería realmente llevo llevo para ser sincero llevo como una semana con la misión ahí apalancada porque tenía la idea de grabar el vídeo con creándome la la carta ésta del de los muslos pero la tengo ahí desde el jueves pasado vamos a ver estos dos de repente se van a ir fuera y este creo que también así cogemos el tótem ese que va quedando muslos que no va a ser posible hostia tenía eso bueno pues yo creo que ya podemos empezar muy bien es que una pena día ese número si ahora no me mata este luego puedo tirar más gente por aquí pero que no me gusta que tengan uno de vida porque me lo va a pelar fácil a qué coño no voy a pretender ganar ni nada ya ha tirado un flagelo ahí eso es perfecto para el murloc francotirador ahora te hago así y al carré y al carré realmente que ha tirado muslos aquí estoy haciendo un poco de gilipollas porque luego con él con el mega fin te vuelve a llenar la mano ahí ahí tú pega ahora vamos a poner esto por aquí esto por aquí para tirar un flagelo posiblemente o esto también muy bien muy bien vamos a hacer así no da igual este lo voy a estrellar igualmente o que es un normal que retraso que retraso display ostia lo he colocado fatal gilipollas se me ha ido la olla no obstante no obstante bueno esto va a ir aquí está claro eso por ahí qué puta mierda tío voy a tirar este simplemente por qué cagada qué cagada bueno antes no ha tirado el flagelo realmente lo mismo dato que ahora pero si no lo tenía antes está sufriendo está sufriendo lo malo que me va a pelar a uno mira esto es bueno también no vean los muslitos como pecan y la vida que tienen claro que sí hombre claro que sí qué pena que no lo pueda comer no me lo creo no me lo creo dame algo dame algo bueno podemos seguir pegando por aquí qué pena qué pena qué pena supongo que me cojo este para luego supongo yo qué pena voy a jugar al otro para la misión también pero bueno el tema es que no sé si comerme alguno de estos ahora vea hombre se está nada este tío paga pega pega ahí, pega ahí, pega ahí pega ahí pega ahí pero ahí vamos a hacer una cosa aquí qué ojito con el colega, aquí, la mano que me ha dado me podría haber dado algún otro épico no lleva jade y lleva este pues nada, tío déjame que juegue muslos encima juego el puto cangrejo ha jugado toda la mano de muslos no vas los muslitos, van bien van bien Lorenzo está aquí Lorenzo, jugando Lorenzo Lorenzo, Lorenzo joder, tío venga ya, hombre encima sin moneda otra vez Lorenzo a ver si es pirata o es ¿cuál es la misión? a few moments later muy bien Lorenzo ahora tienes que clicar en parches atacarme y atacar con tu cabeza Lorenzo parece que tiene problemas yo lo que quiero es hacer la misión la misión de los 200 de euro es la que quiero hacer si vas a ver que este mazo es tan bueno no, me lo creo antes bueno y este prácticamente será será picar o misión vamos a ver efectivamente yo también tengo misión hijo de puta hijo de puta perfecto, tío dos muslitos no me diga madre mía este sabe jugar está en rango 9 pero es de los que sabe jugar un poquillo a esta mierda voy a tirar mejor esto pasa que ya le he quedado uno por bajar ya lo tiene no ah no, le he quedado dos me he quedado dos vanish el milagro antegrasa el milagro antegrasa vale, más muslos, tío ahora vendría genial mi cangrejo mi cangrejo sería fabuloso pero fabuloso que me va a tirar eso no, hombre eso no a ver, el tema es que no sé si no sé si proteger el 3-3 que lo va a poder cargar igualmente voy directamente a cabeza creo que voy a ir a cabeza porque aun con esa se va a concentrar en cargarse al 3-3 y luego aquí hay daño no sé si es que ahora tenga paso de la sombra ingeniero novata preparación misión preparación preparación mimic part no sé si ¡Suscríbete! Muy bien Si ahora lo dejo en 13 Me va a reventar igualmente Ya sabes lo que ha robado doble Se ha robado dos cargar, por ejemplo Me va a reventar Lo bueno es que no ha tirado la preparación Lo malo es que tiene eso Eso es malo Eso es malo Ahora no la lío Ahora no la lío Ahora no la lío Ahora no la lío a ver si tiene todas las cargas voy a confiar en megafin que me dé algo que me dé otro cargar o algo, yo que sé lo que no sé es provocar me la ha robado con el mimic pod es lo que no es lo que no he leído si se lo sube a la mano es que está buscando venga, hombre, no me lo puedo creer, tío qué puta suerte me ha jodido eso me puedo pelar a ese ya no me toca ningún cargar, tío ningún puto cargar tengo uno, dos, tres bueno cinco días, quince, aunque tenga que descargar también me gana, eh no, bro, o sea que cuidado un puto cargar no me ha tocado ningún cargar, tío aunque bueno, con estos dos me lo cargo con estos dos me lo cargo si no va a cabeza es señal muy buena no sé lo que tendrá en la mano un banis o algo otro banis ojo que me mata, eh los musletos ahí no veas como pegan lo que se voy a hacer es quemar bichos aquí, ¿sabes? voy a hacer dos puedo hacer esto puedo hacer... no, esto no lo puedo hacer así y así perfecto esto, ¿no? madre mía espectáculo y encima subiendo a rango 9 con rachas de estrellas con el mazo aquí qué espectáculo, niño a ver, me queda todavía la mitad de la misión prácticamente o sea voy a dejar aquí y ya está si yo era por hacerme la misión así de risa y subirla así que nada ahora no sé quién habrá por aquí alguno de estos le va a tocar la misión de la misión de 80 jugando contra contra este super mazo de muslo ¿vale? así que nada a ver quién es el el agraciado hasta luego i am murloc i am king of the sea not a queen like aquaman death will rise here I'll rise i am murloc i am death hola all you like it i am y y